Hola, amantes de el tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque vamos a jugar el primer partido rápido en esta ocasión y voy a poner lo primero que va a ser la voz vamos a aumentarlo un poquito para que podáis escuchar al comentarista porque si, este juego tiene comentarista como iba a decir en el análisis del video gameplay que salió del trailer y bueno, en este caso tenemos a Amanda Anishimova tenemos a Rublev, no tenemos a Carlos Alcaraz he leído muchos comentarios de que los jugadores no se parecen mucho vamos a mostrarlos un poquito, aquí tenemos a Amanda Anishimova luego tenemos a Andrei Rublev, aquí lo tenemos no podemos moverlo ni nada, así que bueno, ahí lo veis todos se parecen un poquito en cuanto a la parte central de la cara tenemos aquí a Nishikori tenemos por aquí a Nikirio que se parece raramente luego tenemos a Carlos Alcaraz, vamos ahí tenemos también a Kasper Rudd, Victoria Azarenka vemos aquí a Taylor Fritz este está más conseguido que los demás, diría yo Pablo Carreño Gusta, bueno, más o menos Madison Cage también Hugo Gastón Uber Urkacz, creo que no está muy bien Garvin Muguruza creo que tampoco ha salido muy bien la verdad y Daniel Medvedev es como el más raro de todos realmente, tiene un aire pero no el cocodrilo se ve bien y bueno, ahí vemos derecha, revés, saque, volea, potencia y forma física me gusta eso vamos a jugar con el top número 1 qué cojones contenido de la... ah, pues claro, soy imbécil no puedo, solamente son los azulitos pues vamos con el Wawa, el Rubler contra... contra quién? contra quién, contra quién? contra Kenishikori? o contra Nick Kirios? vamos a jugar contra Kenishikori, ¿por qué no? primer set, vamos un set, súper desempate un set, vamos a jugar un set venga, vamos a ello vamos a ello próximamente os traeré el juego en 4K y demás vale, así que esto lo veo muy cutre os voy a decir todo fijaos, el público está totalmente inmóvil aquí la peña es como si estuviese en calentamiento pero lo único que se están haciendo es mover molaría que hubiese un peloteo, ¿no? o sea, eso le daría muchísimo flow al juego y que además hubiese un poquito de movimiento del público pero lo del público es lo de menos vale, tenemos ahí abajo una presentación André Rublev vs. Kenishikori abajo del todo y bueno, esta es la presentación bastante simple pero que puede funcionar dentro de lo que cabe así que vamos a darle continuamos y pasamos a pasamos a Kenishikori creo que el comentarista es el de el de tenis TV gente, bueno tenemos, ya sabéis porque el vídeo anterior fue del tutorial ¿vale? así que le podéis echar un vistacito me moló bastante y tenemos dos tipos de cámaras únicamente una vista más aquí en tercera persona me gusta bastante y otra un poquito más cenital que también me gusta pero vamos a ponernos así, ¿no? vamos a sacar y ¡boom! buen saque, ¿no? esa se me va no hay ojo de halcón me parece así que bueno ahí está el temarrio vamos a ello bueno, ok relájate, ok compañero que estoy aprendiendo el juego la dificultad creo que está en normal ¡ay, ay, ay! que estoy apuntando madre mía madre mía mis primeras partidas sí, sí tiene tres bolas de par no, otra vez se me ha ido me gusta, me gusta son dos parece que son dos juegos a ver, voy a poner esto así un momentito ostras, chaval como acabo de pillar con el con el sistema de puntería ese golpe ha sido cortado vaya línea que me acaba de hacer vamos a ver la repetición a ver qué tal bueno, la repetición bastante mareante ¿vale? no sé si a niveles del tenis World Tour 2 pero bastante eso sí tenemos esta parte final del golpe ganador y eso me mola bastante ¡oh! mira dónde he apuntado gente que no sé apuntar ahora mismo que estoy claro estoy acostumbrado es que el último juego que he jugado ha sido el Toad Spin aunque hace ya bastante bastante tiempo ¡out! vale, perfecto menos mal que me lo ha encantado porque no estoy atento para nada buen saque muy buen saque sí señor a 148 por cierto falta en recogepelotas ostras chaval madre bueno mira el público de fondo no está mal gráficamente entre lo que cabe pero bueno en cuanto a animaciones ¿vale? no le he podido dar a esa bola porque va fuera y parece que las bolas que van fuera como que no se pueden ¿no? dar a no ser que te anticipes creo que si te anticipas uff vale falta 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 no pasa nada vamos a abrir un poquito el el saque uff muy rápida a veces la pelota ¿no? o me lo ha parecido a mí tendré que acostumbrarme también vale uff abriendo un poquito de ángulo increíble sí señor hemos ganado el primero vámonos vale era un cortado gente por cierto esto estoy haciendo golpes liftados ahora vamos con el golpe plano voy a intentar apretar un poco al no he podido he podido corregir ahí está un poquito la bola un poquito más alta a ver si le incomodamos he tenido que corregir otra vez se puede corregir menos mal buscamos el contrapié buscamos el contrapié de nuevo un poquito más potente una dejada fíjate como va la dejada o sea no es una dejada para nada o sea creo que no se pueden hacer dejadas en este juego no veo a mi muñeco de todas formas lo cambiamos y lo ponemos así vale menos mal no llegaba me parece complicado como digo la cámara marea un poco vale solo tendrían que cuidar un poquito más el golpe de error no forzado es este ok se me ha adelantado y solo el muñeco y hay que ha pasado porque no he visto el golpe de de Key ha sido bastante bastante raro buen saque buen saque un saque ahí abierto cortado era un cortado gente vale hay que lástima lo iba a reventar gente vale tenemos breakpoint tenemos dos buena cortado vale me lo ha hecho esta vez no he llegado no pensaba yo que muy guiado me he ido para la izquierda me había engañado con el paralelo menos mal que ha sido fuera por cierto pero fijaos el movimiento este no el siguiente este ha sido totalmente imantado vale como yo le llamo imantado estamos con los gráficos al máximo por cierto en 1080 eso si vale fuera ok madre mía el juez ha girado mucho la cabeza habéis fijado un poco más y se parte el cuello te imaginas buen detalle que le habrían puesto al juego vale vamos a ello el público aunque se nota un poco así y tal da igual la verdad da un poco igual vamos a sacar lo más abierto posible como veis esto es lo más abierto posible uff se me ha ido me la voy a jugar me la voy a jugar con un ahhh me ha dolido me ha dolido vamos con otro saque cuchara me cago en panini el saque cuchara que complicado es ahí si me ha entrado pero luego vamos a subir vale entre estos es un set completo si señor que golpe ha sido ese le he dado plano gente digo los botones cuando le doy muchas veces vale hay fallos míos no me he movido hacia la izquierda así que no he ido a por la bola aunque el muñeco a veces como que se va por se adelanta o algo así sin haberle dicho nada eso ha sido muy raro ostras chaval apuntando a la izquierda del todo que es al pasillo gente madre mía vale abrimos un poquito de ángulo uff menos mal que no ha entrado vamos a intentar subir luego cuando saquemos nosotros menos mal eso ha sido casi casi una pena que no tenga ojo de halcón me cago en panini colega me cago en panini uff chaval la cabeza la tenía super girada el pobre no vamos a buscar la tea amigos que lo tenemos a huevo para mi esa ha sido fuera por ejemplo pues no se puede pedir el ojo de halcón ok vale oh lastima tío como apuntes mal lo tienes lo tienes complicado y muchas veces pasa lo de la auto enigente que a lo mejor yo quiero angular muchísimo y no puedo porque menos mal esa era chunga vale 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 no pasa nada vamos a sacar cortado ahora que he estado sacando bastante plano bueno el efecto de cortado no se nota prácticamente en el saque bueno pues nada que ha pasado ahí porque darle dado hmm bueno error ok 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 a ver si me centro un poquito porque van 40-0 esto es lamentable es muy rara la física de la de la de la red pero aún así me gusta no otra vez me cago en panini tío bueno estoy fallando mucho ahora mismo con el tema de la derecha que fallo también bastante vamos ahora con el liftado vale cortadete buenísima muy buena muy buena muy buena hay que decirlo vamos a ver la repetición bueno el contacto de la bola con la raqueta es un tanto extraño vale y de hecho queda trabajo por delante en cuanto a al movimiento del personaje y tal vamos con el cortado vale se ha notado ahí me cago en panini chaval se ha notado ahí no estoy corriendo por cierto ahora le voy a dar al botón de correr y a lo mejor me va mejor valga la redundancia vamos con el liftado de nuevo como en el anterior saque uy 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 vamos ahora con el vamos me ha entrado fuera como veis el el saque de jada realmente es ineficiente por completo bueno me ha entrado vale aquí si esa bola hubiese entrado yo creo que hubiese tenido problemas vale bien bien como veis la máquina la IA se coloca de forma diferente y eso me mola a ver vamos a ver la RP bueno veis la física de la camiseta es totalmente vamos a decir que no existe vale y ya está me es muy complicado hacer un paralelo aquí he pulsado yo os comento lo que estoy haciendo un poquito el ACE ese bueno y este que y este que chaval con los 6 colega en cuanto me abra un poco claro pero es que si me voy a la izquierda gente si me voy a la izquierda y golpeo bueno que hay Nishikori y no se parece nada vale tengo o sea el problema que estoy teniendo que estoy encontrando es uno que que lo recuerdo bastante bien y es de la Otenis que es que yo a lo mejor quiero apuntar a un sitio y tardo mucho en llegar a ese sitio lo veis aquí aquí que hago tío o sea aquí como apunto yo a la T o sea la T al paralelo no puedo apuntar al paralelo complicado raro raro a ver era un golpe un golpe incómodo eso es cierto joder con fuera luego pondremos la dificultad en vale ACE fácil saque saque sin fuerza otra vez tío es que de verdad no quiero apuntar al pasillo gente podría haber apuntado la T se mantiene el colega se mantiene el colega vale esto es lo que os decía quería otra vez tío uah que complicado colega que complicado vamos fuera por poquito vamos a ello saque red saque red menos mal otro saque red ni de coña ni de coña no hay o sea si tu sacas no te vas muy rápido al buena buena golpe plano ha sido un poquito más rápido eso a lo mejor con el liftado pues no habría salido que ha pasado vale ha ido fuera con lo cual el muñeco no le ha querido dar vale es que apunto un poquito a la derecha pero ese poquito ya es pasillo ¿sabéis? es como que tienes que intentar apuntar al lado contrario del que vas que buena tú que buena chaval vaya fijaos 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 el pasine boom bueno la cámara de repetición no es una puta mierda ¿vale? está mejor que el tenis World Tour 2 porque marea un poquito menos pero aún así es un poco basura la verdad las cosas como son las cosas como son o sea ya estaba apuntando otra vez al pasillo ¿habéis visto el puntero rojo? hay que lo veis aquí me hubiese gustado abrir mucho más y angular mucho más pero no he podido bueno se la ha jugado se la ha jugado ojo que viene la rotura y viene el primer set vale tengo problemas con ese saque gente ¿vale? ojo el comentarista como veis solo habla ha ido solo ah vale vale es que ostras gente si le doy R1 ¿vale? el muñeco se va directo para la red ¿vale? fijaos me lo voy a jugar ¿eh? y así jugamos un tiebreak claro normal curioso 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 ahí no he podido hacer nada vale vamos a dejarnos de tontería que me gustaría ganar ¿eh? estamos en normal es que el muñeco va solo de de por sí ¿sabes? porfa vamos vamos se me iba a ir fuera en el último momento tío pero he podido he conseguido ajustarla ¿eh? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? porque te vas a la red ¿qué pasa? ¿vas a cambiar de raqueta o algo? ¿vale? ¿fuera? si no me dicen que va fuera que por cierto eso no está en español ¿eh? ¿vale? ojo el contrapié bueno ponte derecha amigo ponte derecha ¿vale? esa fácil esa fácil ¿vale? tenemos el 2-1 no, no, no no quiero ver la repetición ala, ala he sacado sin querer tío pasando la repetición he sacado sin querer ¿vale? ¿lo ves? aquí quería angular más y no me da y no me da bueno ok estoy sacando ahora mismo un poquito mal la verdad buen saque ¿vale? parece que las bolas como que cuesta que se queden en la red de hecho creo que no se queden en la red porque no hay recogepelotas no, ahora en serio eh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale me la ha pillado pero es que a ver ¿qué hago yo con el saque? gente por cierto estoy sacando a 166 únicamente hay que darle un poquito más de potencia ahí está vale bueno he llegado pero claro es que yo llego pero no me da tiempo apuntar ni siquiera al medio ¿sabes? porque me estoy moviendo en esa dirección ¿ahí se ha entrado? si tú lo dices ok listado ok y bueno bien jugado bien jugado no me gusta el tema del ¿qué ha pasado? buenísima Pablo va eh van sin presión uff ojo que sube ojo el passing que te acabo de hacer crack ojo el passing que te acabo de hacer no sé el movimiento es un poco extraño desde el fondo de la pista parece que está más o menos bien en la red ya como sobre todo camino a la red como que cuesta bastante más es raro tengo que jugarlo jugarlo más por supuesto pero muy grandes los desarrollos bueno los creadores y todo el rollo por poner una demo buenísima esa habéis visto ahí la animación ah he subido a la red ¿qué haces? vale ahí tenemos un problema no es capaz de hacer medias voleas o voleas de acercamiento no es capaz y eso es un no tío a ver estaría bien que tú golpearas la bola ¿sabes? y te fuera ya directamente al centro ¿sabes? pero bueno 6-7 pero ¿cómo hemos quedado en el ¿ya? vale ¿cómo hemos quedado en en el tiebreak realmente? realmente o sea hemos quedado 8-6 no lo sé la verdad estaría bien que lo pusieran ¿no? no costaría nada saques directos faltas dobles faltas dobles estaría mejor dobles faltas pero vale tiro ganadores roneros forzados punto ganado en la red puntos para quiebre puntos para quiebre ganados punto ganado en el segundo saque en porcentaje ¿vale? y punto ganado en primer saque ok pues ahí lo vemos le podemos dar a continuar y bueno esto continúa ¿no? cargando partidas el menú y aquí podríamos jugar otra así que bueno lo dejamos por aquí espero que os haya gustado queréis algo en lo que lo que sea me lo podéis comentar así que nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau chau